hola a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a tratar el tema del calentamiento que hay que hacer en el calentamiento hay que estirar hay que realizar directamente un movimiento un ejercicio a nivel cardiovascular o bien es importante tener presente el tema de la amplitud articular todo ello en este vídeo antes de definir lo que realmente debería ser un calentamiento correcto deberíamos de definir o conceptualizar este término primeramente que es el calentamiento calentar significa elevar la temperatura corporal a través del aumento de la frecuencia cardíaca además debemos prepararnos psicológicamente para la actividad posterior y sobre todo debemos de tener un mejor riego de la sangre para poder tener mejor rendimiento durante todo el trabajo que vayamos a hacer este calentamiento debe de reunir ejercicios que no solamente sean de tipo aeróbico de hecho lo primero que debemos hacer son ejercicios para la amplitud articular es decir la movilidad para ganar rendimiento ganar movilidad para poder hacer los ejercicios correctamente en resumen podríamos decir que un calentamiento debería de tener estos cuatro puntos en resumidas cuentas aumento de temperatura corporal aumento de la frecuencia cardíaca preparación psicológica de lo que vamos a hacer posteriormente y lo más importante amplitud articular con el fin de evitar lesión y conseguir un mayor movimiento en los ejercicios que vamos a hacer posteriormente poniendo ejemplos para que entendáis me entendáis muy fácilmente imagínate que hace frío y directamente te pones a saltar que te puede ocurrir te puede oler te puede molestar puedes sentir como un entumecimiento bueno pues realmente el calentamiento tiene esa función evitar ese entumecimiento para ir engranando las articulaciones oxigenando la y que podamos hacer el ejercicio o el movimiento con mayor fluidez otro ejemplo es por ejemplo si yo estoy fría y trato de hacer un deep squat o un squat profundo seguramente que como estoy todavía en frío llegaré pues a no poder realizarlo en su máxima profundidad sin embargo si voy calentando las articulaciones van ganando rango de movimiento y podré bajar del todo por lo tanto tenemos que evitar realizar ejercicios de tipo aeróbico nada más empezar un calentamiento debemos de sustituirlo por ejercicios de movilidad articular evitamos esto evitamos esto cualquier tipo de ejercicio de este tipo y deberíamos de hacer ejercicios de movilidad articular un es un ejemplo puede ser circunciones atrás delante etcétera no obstante no te preocupes que te voy a facilitar un vídeo solamente de un calentamiento ideal hecho esto evitamos el cardio inicial pero no te confundas inicial se refiere si dentro de un calentamiento integramos 8 ejercicios lógicamente si empiezas a introducir movimientos más cardiovasculares como puede ser un jumping jack o un skipping suave si tenemos 8 debería de ser de los últimos porque ya hemos conseguido esa amplitud y esa preparación de las articulaciones con el fin de ganar un rendimiento no un rendimiento con el fin de ganar un movimiento óptimo y poder realizarlo en su máximo esplendor evitando dolores de cualquier tipo además tenemos que tener en cuenta que las articulaciones tales como la articulación del tobillo la articulación de la rodilla lógicamente necesitan tanto trabajo de estabilidad como de movilidad por ello deberíamos de integrar dentro de los 8 ejercicios por decir algún número ejercicios en los cuales tengan presente situaciones de una ligera inestabilidad o bien cambios de ritmo para generar un trabajo a nivel neuromuscular esto que quiere decir que hagamos que nuestro cerebro tenga que pensar desde un principio porque todas las situaciones que se puedan presentar en un entrenamiento que sea correcto y que reúna todos los requisitos de un entrenamiento puedan ya estar presente desde un inicio de ahí a esa preparación psicológica bueno chicos como conclusión estos son todos los aspectos más importantes que debéis cubrir para tener un calentamiento con una buena base sólida en el próximo vídeo para que me siga tendrás un calentamiento tipo para que puedas ponerlo en práctica nos vemos en el próximo no 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 no